Hola, queridos alumnos. ¿Cómo están? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática. Y estamos con Scratch. A ver, aquí lo tenés. Mira, Scratch, Scratch. Y no Junior, ¿eh? No Junior. Es Scratch. Y aquí básicamente en el ejercicio del día de hoy te voy a explicar básicamente cómo hacer para poder cambiar los colores, para poder combinar los colores, como para poder mezclar ese personaje con un fondo y obviamente aquí darle algunos movimientos. Pero no obstante eso, te voy a dejar una actividad porque esta actividad también va a tener un desafío. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a compartir pantallas y ya mismo te lo empiezo a mostrar. Acordate, nosotros estamos aquí en el canal del profe Brandán que estamos en busca de los 1,000 suscriptores, ¿eh? Ya estamos cerquita, cerquita a 70, ¿eh? 70 suscriptores de llegar a los 1,000 suscriptores. O sea que con la ayuda tuya vamos a poder llegar y lograr este objetivo. Así que, bueno, acuérdate del canal del profe Brandán, tu canal. Así que, bueno, vamos a ver básicamente cómo es esto. Vamos a minimizar pantalla. Aquí ya tenemos el Scratch abierto para que lo puedas ver. Y básicamente vamos a poner otro personaje. En el caso de que nos creemos este personaje que aparece aquí, directamente con la crucecita eliminamos el personaje. Vamos a hacer un clic en, por ejemplo, aquí que tenemos como una especie de cabeza de gatito que nos permite llevar a los distintos personajes que nosotros tenemos la posibilidad de insertar dentro de nuestro escenario. Vamos a poner este, que es un pez globo, porque el escenario va a transcurrir en el mar, algo muy gracioso. Y, por ejemplo, aquí si nos vamos a la parte de disfraz, vamos a poder encontrar todos los disfraz que corresponden a este personaje, que en este caso, como verán, son cuatro. El pez globo con la boquita abierta, como diciendo, oh, cuánto subió el dólar, oh, por ejemplo. Y, bueno, y básicamente nosotros tenemos la posibilidad de modificarlo. ¿Cómo lo vamos a modificar para cambiar el color? Vamos a ir al tachito de pintura. Es una de las preguntas que me han hecho los chicos de la escuela. Así que paso para ello a, en este caso, a comentarles. Y, fíjate, un solo color. Pero estaría bueno un color degradado, ¿verdad? Cuando vos te vas posicionando sobre alguno de estos objetos de relleno, se va cambiando el color. Pero vamos a hacer un color más degradado. ¿Cómo podemos cambiar ese color degradado que no sea un color uniforme? Básicamente nosotros, fíjate que aquí, en la parte de relleno, tenemos como una flechita que indica hacia abajo. Nos va a indicar a nosotros que podemos compartir el color uniforme a color degradado. Que, en este caso, si hacemos un clic en esta parte del área, fíjate que empezaron a cambiar las tonalidades, ¿sí? Y aquí tenemos un degradado que puede ser un degradado horizontal, como si ponemos aquí, o un degradado vertical, o podemos, en este caso, dar un degradado cónico. ¿OK? Bien. Aquí, en este caso, si empezaron a escuchar ruidos raros es porque se está alargando un tormentón. Así que, bueno, esos son los ruidos seguramente de los truenos relámpagos. Lleve por la ciudad de Buenos Aires, zona sur, Buenos Aires, Argentina. Pero el tutorial del profe Brondán no se detiene. Escucha, escucha cómo llueve. Terrible. Bueno, y libremos que no se corte la luz, ¿eh? Bueno, no hay internet ni hablar. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos terminar el, vamos a poner los colores de boca, ¿sí? Boca Junior de aquí de Argentina, del cual soy fanático de ese club. Y aquí, por ejemplo, podemos combinar los colores. Mira, muy lindos colores. Vamos a ponerle de este lado, vamos a poner un color amarillo. Vamos a ver por aquí y por este lado podríamos ir a un color azul, ¿eh? Un color un poquito más oscuro. Y ahí quedaría el color de boquita que quedaría bastante lindo, bastante gracioso este color. Obviamente que este pececito no es de boca, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí. Vamos a empezar a pintar las manitos, los piecitos y quedaría de ese color. Vos lo pintás del color de tu equipo favorito. Una vez que ya tenemos esto y vos querés ponerle, por ejemplo, a los disfraces el mismo color, el procedimiento se repite de igual manera. Vamos al tercer disfraz. Hacemos un clic y por ahí queda inclusive hasta divertido, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos pintado de todos colores, esto está directamente para aplicarse en la parte de código. Fíjate que nuestro pececito ya está de boca, después vos podés cambiar del tamaño, todo esto ya lo hemos explicado. Pero vamos a aplicarle el tema del fondo. Vamos a hacer un clic aquí, en donde nosotros vamos a buscar un fondo acorde, que en este caso va a ser el fondo del mar. Ahí nuestro pececito ya está en el fondo del mar. Y ahora lo que podemos hacer es agregarle, por ejemplo, algunos otros personajes, como un tiburón, que en este caso ese tiburón no se lo va a comer al pececito. Otra de las cosas, fíjate, aquí tenemos un montón de opciones, que en este caso son galerías o categorías que te van a permitir ver todos este tipo, que está muy, muy bueno. Pero en este caso, como queremos animales, venimos aquí y aquí vamos a tratar de encontrar el tiburón que te decía, está por este lado, lo vamos a poner y en este caso el tiburón está pero muy, muy grande. Entonces, en la parte donde dice tamaño, vamos a cambiar este número 100, lo vamos a cambiar por un número mucho más pequeño, que en este caso será, por ejemplo, un número 70. ¿Sí? Vamos a borrar algún cerito por ahí y tendría que quedar, en este caso, del número 70. El tiburón ahora, obviamente, es mucho más chiquito. Vamos a hacer caminar aquí a nuestro pescadito. Por lo tanto, hacemos un clic en esta parte del pescadito y vamos a darle inicio en la parte de evento. Venimos por este lado, hacemos un clic. Recordá que la banderita verde siempre es aquella que te permite dar el inicio, el inicio a nuestra herramienta. Bien, perfecto. Seguimos entonces mientras la lluvia continúa. Y lo que le vamos a decir justamente va a ser en la parte de movimiento. En movimiento vamos a decirle que vamos a mover los 10 pasos. Y como queremos también que estos pasos sean reiterativos, vamos a ir a la parte, por ejemplo, de control y le vamos a decir repetir. Una serie también de pasos de 10 que ahora vamos a identificar qué diferencias hay entre repetir 10 y mover 10. ¿OK? Vamos a probarlo a ver cómo va. Veremos por aquí. Ahí se mueve. ¿Ves? Pero se mueve bastante rápido. Habíamos dicho también en clases anteriores que podemos darle un movimiento dentro de la parte de eventos. A ver, estamos por aquí. Que podemos decirle que se mueva, pero en este caso más lento. ¿Para qué? Para que no se mueva tan, tan rápido como hace rato. Entonces, le vamos a decir que espere. Y también habíamos seteado un valor de 0.2, por ejemplo. Y fíjate, en este caso, si le damos la banderita, ahora va teniendo la posibilidad de ir mechando en las distintos disfraces que le hemos puesto. Con respecto a la diferencia que hay aquí entre repetir y mover, mira, yo te lo voy a poner aquí en 50 a ver si te das cuenta. Ojo, ¿eh? Mover. Le voy a 50. Mirá qué pasa. ¿Ves? ¿Te diste cuenta? ¿No te diste cuenta todavía? Bueno, mira, te lo dejo en 10. Y fíjate, lo pongo en 10 y le pongo presente. Es como que los pasitos son más cortitos, básicamente, la cantidad de repetir que le damos en la opción. Porque si se lo pongo 50, como que los pasos son más escalonados, más reiterados. Mirá, ¿te diste cuenta ahora? Entonces, básicamente, cuando vos querés que los pasos sean relativamente cortitos, el valor va a ser inferior. En este caso, por ejemplo, en lugar de 50, fíjate, le ponemos 10. Y ahora los pasitos van a ser cortitos. Ahora, la cantidad de veces que se repita esto, para que esto tenga una continuidad básicamente elevada, lo vas a tener que así de aquí, de repetir. En lugar de repetir 10 veces, le podemos repetir 50. Entonces, la acción se va a repetir tantas veces cuanto el número nosotros le apliquemos. ¿Ves? Entonces, el pescadito sigue, sigue, porque la repetición, gracias a ese bloque de repetir, continúa. ¿Entendiste la diferencia? Te lo explico porque hay muchos que tienen problemas en entender cuál es la diferencia entre el repetir y el mover. Creo que quedó claro. Perfecto. Y, obviamente, siempre con la banderita verde le damos el inicio. Y atención, mis queridos y bellos estudiantes, porque aquí viene el desafío. Vamos a hacer mover el tiburón, pero cuando volvamos a hacer, volver tocando un borde de la ventana, vamos a encontrar nuestro primer desafío, nuestra primera cuestión que ustedes van a tener que resolver y vamos a ver si lo van a poder hacer. Yo creería que sí. Bueno, vamos a darle movimiento. Esto lo hemos relacionado mucho con un trabajito práctico que hemos hecho anteriormente, el famoso Pelotas Locas, que de hecho tengo que felicitarte porque te ha quedado muy, pero muy lindo. Bien, por ejemplo, venimos aquí entonces, fíjate, no es que ha desaparecido todos los bloques, apareció de vuelta, no desapareció. Desapareció en realidad porque yo me fui al otro objeto, en este caso al otro, ¿sí? Al otro objeto, bien, digamos, o otro personaje, como quieras llamarlo. Aquí no está programado, entonces lo tenemos que programar. Vamos en este caso a la opción de eventos y le decimos aquí que va a iniciar cuando, obviamente, yo le dé un movimiento, por lo tanto no vamos a ir a movimiento, aquí le vamos a decir, hasta aquí todo igual. Pero acá hay una diferencia, mirá. Vamos a venir a esta parte, a la parte de repetir, le vamos a poner un repetir por siempre, o sea, que vaya repitiendo por siempre la acción. Pero mirá qué va a pasar cuando llegue al fondo el tiburón. ¿Ves? No vuelve. No vuelve el tiburón. Sigue, 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 sigue. Pero ¿por qué no vuelve? Y no vuelve porque en este caso tendríamos que poner otra instrucción, otro comando que pegue en el borde y ahí regrese, pegue en el borde y regrese, pegue en el otro borde y regrese. Y de esa manera sí podríamos tener ese bloque repetitivo que andamos buscando. ¿Ok? Bueno, en este caso aquí vamos a encontrar la dificultad que en este caso yo te estaba comentando que vos vas a tener que encontrar la solución. Mirá, tocar el borde y rebotar. Mirá qué va a pasar. Venimos, toca el rebote, vuelve, toca el rebote y vuelve, toca el rebote y vuelve. Pero mirá qué pasa cuando vuelve. Cuando vuelve el tiburón se da vuelta, ¿lo viste? Bueno, aquí está el desafío. ¿Cómo podemos hacer primero el principal? Vamos a posarlo para que el tiburón vuelva, pero con el estado de esta opción. Y para que el pescadito también pegue la vueltita y vuelva mirando para el otro lado. Que vaya y que vuelva mirando para el otro lado. Ese es el desafío que te dejo. Acordate también para guardar. Otra de las preguntas que me has hecho, ¿cómo hacer para guardar el proyecto? Para después continuar trabajándolo. Me voy a archivo y me voy a la opción donde dice guardar. Fíjate que automáticamente ahí me va a aparecer una ventana. En esa ventana, obviamente, le voy a escribir el nombre, el nombre que yo quiero darle. Y bueno, ya básicamente con eso, una vez que ya tenemos el nombre, directamente tenemos la posibilidad de guardarlo. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Lo podés escribir en el comentario. Recordá que estás en el canal de Profe Brandán y estamos en busca de los 1.000 suscriptores. Quedan muy, pero muy poquitos suscriptores para poder llegar a ese gran desafío que en este caso son nada más que 70 suscriptores que tenemos que llegar. Así que bueno, compartí el enlace, compartí el video, lo que vos quieras. Así, pescaditos, por poner algo, pescaditos, pescaditos. Ahí está. Entonces le ponemos guardar y este documento ya automáticamente ha sido guardado. Vamos a dejar de compartir pantalla para despedirnos porque este video obviamente ya se está terminando. Así que sin más nada que decirte, agradezco por mirar este video, por compartirlo y por estar siempre junto a nosotros. el canal, tu canal, el canal del Profe Brandán. Hasta la próxima. Chau, 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 chau. ¡Chau!